Hola que tal, bienvenido a DRTEC TV y si viste el video anterior del día de hoy en el canal, pues intentamos instalar MIUI 12 0.2 y no funcionó, no funcionó, nos dijo que es una ROM que se está probando aún y que no se puede instalar que está en beta testing y que tu equipo no tiene una cuenta mía autorizada, así que pues nada, nos queda esperar un poquito más en ese video pregunté si querían que instalar la 11.0.12, a ver que pasaba con el equipo si quieres que hagamos eso, pues déjame un comentario también en esta, si quieres que instalemos la 11.0.12 a ver si hay alguna novedad, algún cambio, este es un Redmi Note 8 Moonlight White, está bastante, bastante bonito ¿Qué más te puedo decir? Pues vamos a ver hoy los correos de todos los suscriptores que nos mandaron capturas de lo que les ha estado pasando a ellos y vamos a ir viendo desde el día en que a muchos les llegó entonces, comenzamos ok, estamos en los correos y lo importante aquí es que muchos, 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 muchos y como puedes ver, la gran mayoría de todos los he estado leyendo me han dicho, oye, este ¿qué ha pasado? ¿no? ¿qué ha pasado? vámonos hasta atrás, hasta atrás con, por ejemplo, aquí que ellos actualizaron actualicé manual mi Redmi Note 8.012 estable de forma manual ellos pudieron instalarlo vía manual ¿por qué? pues porque en el momento tenían el link este y es el mismo link, si lo abrimos aquí, bueno, nos va a abrir un canal de YouTube, nos va a mandar hacia allá si ir al sitio, no importa y nos va a descargar exactamente el mismo archivo que teníamos ¿qué es lo que pudo haber pasado? pues puede que este archivo se le haya revocado la autorización ya lo mencioné en el video donde no intenté instalar y que ahora, pues todos los que no lo instalamos como ellos que ya lo, ya lo descargaron de forma, este temprana, es decir, en cuanto se subió ellos lo descargaron, lo instalaron y su equipo, al intentar verificar con los servidores pues los servidores en su momento les dijeron que sí, que sí se podía, que no había ningún problema entonces ellos tuvieron la suerte de instalarlo de manera más rápida, puedes ver aquí MIUI 12 0.2 estable global y ellos tuvieron todo toda la suerte, ¿no? de poder instalarlo ellos lo actualizaron bien mediante el paquete de instalación, pudieron sin ningún problema, perdón por todos los dedos que están ahí, actualizarlos, pues estuvo sin instalar automonéuticamente a la versión y puedes ver que es un Redmi Note 8 con su versión de MIUI 12, entonces ¿por qué ellos sí pudieron y por qué yo en el video anterior no? porque ellos me instalaron en el momento en el que el software estaba verificado de alguna manera y como puedes ver, muchos me hicieron el favor de mandarme el link, perdón, el favor de mandarme el link, gracias por ejemplo a Francisco que me mandó este link y él lo pudo instalar y descargar, yo lo yo lo intenté con él, es el mismo link es la misma versión y no me deja, no vamos a de todos modos dejar que se descargue ese que me pasó un suscriptor y vamos a ver si ese sí se puede ¿no? de casualidad, pero lo que pasa es que tu dispositivo revisa los servidores y al corroborar la información pues le dice, oye, ¿qué crees? esta ya no está permitida ¿no? pero aquí puedes ver las capturas de muchos, muchos usuarios que sí lograron instalar manual su versión de MIUI 12 para el Redmi Note 8 ¿por qué? porque se apuraron y tuvieron la suerte, ahora, después de esto después de este día en que les empezó a llegar a todos, les empezó a llegar esta actualización, la 11.0.12 una actualización que no se explica muy bien que hace pero que puede que sea una actualización que arregle el bug de la MIUI 11.0.2 este video en sí trata de ver todas las personas a quien les llegó MIUI 12.0.2 a sus Redmi Note 8, podemos ver aquí fueron muchísimos, en verdad, yo creo fueron más de 50 personas que mandaron correo 50, 60, 70 personas no sé, en verdad son muchos, muchos que mandaron correo diciéndome, oye mira, ya me llegó la actualización de MIUI 12 o ya la pude instalar yo manualmente sin ningún problema mediante el actualizador con los tres puntitos y nada, no, yo sí pude ve y checa si puede si me mandaron el link y todo y pues de nuevo no me dejó a mí la actualización de MIUI 11.0.2 no es una actualización 0.2 pero no es una actualización que no se han dicho exactamente qué es lo que hace ahora, ellos, muchos obtuvieron el link directo del Telegram lo habían puesto así Otta Apply para 12.0.1 si estabas en esa versión podías instalarla 12.0.2 sin ningún problema pero la otra es una ROM de recovery entonces parece que tienes que estar en la versión 12.0.1 para poder pasar a la otra vamos a salirnos de aquí esta es una beta ROM de China y así te avisa MIUI REX no, también vamos a intentarlo de nuevo justo ahorita no, igual y tenemos suerte y nos deja instalarla aunque repito qué pasa aquí que tu equipo verifica con los servidores la actualización y si al verificar le avienta que no está permitida no, ya no lo permitió aquí ya hubiera verificado y hubiera dicho el equipo se va a iniciar no, nos va a decir este equipo no está autorizado para una ROM beta algo así es lo que dice a ver, vamos a ver vamos a ver listo no es posible verificar la actualización la ROM está en pruebas beta por favor asegúrate que tengas iniciada la sesión con una cuenta mía autorizada para pruebas de beta entonces esto es lo que está pasando ahorita si intentas instalarlo ¿por qué? porque tú como usuario pues ya pasaste por así decirlo de esas actualizaciones muchos les llegó espero y estén teniendo una excelente experiencia y de una vez bueno, me voy a decir si tienes ya mi oído si lo logras instalar y quieres compartir cómo te ha ido en batería en juegos todo eso mándame un correo aquí al correo de contacto que está en la pestaña de acerca del canal para que podamos mostrarle aquí a los diferentes usuarios a los diferentes suscriptores cómo te ha ido a ti con MIUI 12 en tu dispositivo aquí tenemos otro este es de parte de Cervantes Montes Francisco supongo no quiero darle ahí para no revelar su correo obviamente es información personal sí Cervantes Montes Francisco gracias por eso Alexis Cetina hola buenas noches y tiene MIUI 12 ya también instalado en su Redmi Note 8 está disfrutando esta versión porque él fue de los que se puso listo por así decirlo se pusieron vivos e instalaron rápidamente la actualización a MIUI 12 él instaló la MIUI 12 0.1 al parecer y pues vamos es una expresión bastante bastante buena en cuanto a todo lo estético que agrega entonces de ahora pues que queda hacer pues esperar a que este es un Redmi Note 8T entonces esa sigue llegando esperar a que nos llegue así como les llegó a ellos o esperar a que se pueda volver a habilitar el instalar manual y si es así lo intentas instalar manual y te deja pues no dudes en enviarme un correo aquí al correo de contacto del canal a muchos muchos como ha estado viendo les llegó Maximiliano gracias por mandar tu captura te llegó la actualización aquí también este Bernardo también él nos avisó que ya está llegando la actualización Dante Camarena tenía una pregunta ¿crees que si flasheó la ROM del Redmi Note 9 se pierde la cobertura se va a aplicar lo compré en Tencel he visto varios tutoriales que dicen que no hay riesgo pero aún así me da miedo intentarlo pues hay algo de riesgo siempre flashear una ROM sobre un equipo de Tencel tienes que desbloquear el bootloader y después flashear la ROM global y no debería haber problema pero todo siempre conlleva un pequeño riesgo es todo por este video espero te haya gustado espero te haya informado gracias si fuiste de los que mandó tu correo aquí al canal eso ayuda muchísimo aquí les puedo mostrar a la comunidad qué es lo que está pasando con la actualización y si no la tenemos ahorita pues ni modo hay que esperar ojalá y no tarde mucho más en llegar si es así pues tendremos este Redmi Note 8 otra semana más o menos en lo que de nuevo lo voy a poner a la venta porque vamos necesito constantemente estar moviendo esto porque si no se va a estancar y ya no voy a tener para traer más equipos al canal ya sé que hemos estado ignorando este Poco X3 un poquito pero no se preocupen los videos se están haciendo si vamos a seguir viendo videos del Poco X3 que es un gran dispositivo también y este si tiene MIUI 12 desde caja así que si tienes esa duda pues el Poco X3 también tiene MIUI 12 desde que lo abres Redmi Note 8 un gran equipo que ha sido pues no sé está envuelto un rollo con Xiaomi en cuanto a actualizaciones dime de nuevo si quieres que instale la MIUI 11.0.12 suscríbete al canal si no lo has hecho gracias por mandar tu captura si fuiste de los que salió muchas muchas gracias te mando saludos si fuiste de ellos y gracias por apoyar el canal de Sabonera es todo suscríbete si no lo has hecho dale like y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!